Tigre, yo lo veo siempre, Tigre. No juega así. No, no juega así. ¿Ves? ¿Te das cuenta? ¿Ves? Ese era el cierre. No, no, el pelotazo largo de Tigre. Tigre no juega así. Tigre, ¿qué sabía? Bien, Domínguez. El próximo partido es lo mismo. Boca te va a ir a presionar. Y está listo para ir a presionarte. Boca, hace falta que Gago haga eso. Ya de entrada en Boca es uno de los tantos temas. ¿Qué te parece, Cristian? Sí, esto coincide con lo único. Coincido, no. Ahí lo estás viendo. Si querés parar en alguna de esas. No, porque después lo vamos a profundizar más tarde. Pero está bueno esto que vos decís de la segunda pelota. Yo creo que no pasa por Romero o por un hombre X. Sí. Pasa por todo este funcionamiento. Todo lo global. Exactamente. Que va a tener que tener más desarrollo, más tiempo y más horas de trabajo. Sí, por eso que no le dio libre el domingo a la mañana. Le habían dado libre. No le dio libre domingo a la mañana. Después jugó a Boca. Trabajó a Boca a la mañana el domingo. Entonces, tiene que acumular horas de trabajo, de explicación. Una buena decisión. De mecanismo, obvio que es una buena decisión. Porque... Claro, juega el miércoles. Juega el miércoles. Juega el miércoles en un partido incómodo para tomar decisiones. Por eso yo no sé hasta qué momento Gabo le puede soltar la mano a dos o tres. ¿Viste que se repite? ¿Vas con Romero? ¿Vos apuntás? No, no, no. Yo creo que hay situaciones donde vos necesitás experiencia y el miércoles es un partido caliente. Ok. Ok. Y por lo que dijo Lauterito Salucho en el programa anterior, a la mañana, Gabo no es de soltarle la mano fácil a los jugadores. Elige y mantiene. Y más, cuando más le pegan a los jugadores, creo que ahí es donde más lo sacobija. Como hacía... ¿Cómo hizo Diego con Don Di María en su momento? Sí. Bueno, corregir sobre lo que vos... Ahí está. Vos empezás a corregir sobre eso. Porque él está convencido de que esa es la manera. Hablábamos otra vez del cómo y el dónde presionar. ¿Y qué pasa después, luego de esa pelota larga? Porque Domínguez vio esto que decía el gringo y cambió su manera de jugar. Los que vieron a Tigre en algún momento juegan de otra manera, saliendo desde abajo con pelota de un lado. Lo importante... No larga la segunda. Yo creo que Domínguez y Gago, en cuanto a idea futbolística, son muy parecidos. Son parecidos. Muy parecidos. Ahora, Domínguez se dio cuenta que iba a pasar lo que finalmente pasó. ¿Y qué dijo? Agarra la pelota, muchacho, larga. La peina el nueve y que corra. Cambió la forma de jugar porque sabía lo que iba a ser Boca. Hay una cosita que después, lógico, la vamos a poder ver, Ari. Tiene que ver con los retrocesos. Lo hablábamos el otro día. El tema de retroceso de Boca es importante. Importante para generar confianza, para que vos sepas que podés ir tranquilo. Y tiene todo que ver con jugar un poquito más corto o saber cuándo ir a presionar. La sensación que tengo es que Gago empezó mintiendo. Otra vez. Porque él dijo que iba a jugar los que mejor estaban y para mí no fue así. Bueno, pero para él son los mejores. ¿Cuáles son los que no están bien para vos? Y para mí... Bueno, ahí están las primeras fuertes decisiones que tomó Gago. En Romero, para mí se equivocó. ¿Sabés que vas a nombrar a uno? Pará, pará, en Rojo se equivocó. No vas a nombrar al que peor rindió en todo el partido. En poner a Perentiel por los costados, para mí se equivocó. A mí no me parece una mala decisión. En sacar marca del medio, porque todos le ganamos a Miramón. Miramón, le dijimos el viernes. La pregunta era, ¿quién marca en Boca? Miramón lo dejaron solo. Pero va a seguir jugando igual. Para aguantarse. Acordate, va a seguir jugando igual. Bueno, entonces es un error, para mí un error. Gago, tocó el equipo y Boca peoró. ¿Por qué? Porque, ¿qué te dicen los libros? Cuando llega un técnico nuevo, empecemos por la defensa. De atrás para adelante. Gago hizo todo lo contrario. Dejó la defensa. Está bien. Porque para mí han sido... Ahí va uno de nuevo. Fueron a buscar a Gago, no fueron a buscar a Falción. Sí, pero tiene que ser a poco. Tiene que ser a poco para mí. No, no, pero pará, pará. No, no. Ahí, ahí, en todo caso le cabe la responsabilidad. Vamos a buscar a un chef que viene haciendo... No, es un especialista en pescado. Ah, pero yo te quiero para cocinar pasta. Bueno, pues mira que vengo haciendo un especialista en pescado. ¿Qué pasa? Bueno, fue una buscar a Gago. Era claro que Gago iba a hacer esto. ¿Sabés la sensación que me dio? Gago muere con su libro, está claro. Que Gago asume y empieza a trabajar sin haber visto los últimos ocho meses de Boca. No, bueno, ahí no. Esa sensación me dio. No, no, no. Esa sensación me dio. Como que no se dio cuenta de lo que estaba pasando en Boca. A ver, esto lo veníamos charlando la semana pasada. Decíamos si iba a pasar o no. ¿Por qué ponía a Paul Fernández? Si iba a pasar o no. A ver. Él juega 4-3-3. Y va a seguir jugando 4-3-3. Después los prueba. Está viendo a los jugadores dónde pueden jugar. Claro, lo de Benetier le puede ser un error. Pero no es... No sé. No, no. Puede, puede. Puede ser, no sé. Para mí, para mí en ese 4-3-3, se impone Aguirre y Ceballos por los cotados. Sin duda. Pero sin duda. Para mí se impone. Debería imponerse. No sé. No, no, no. Es mi opinión. Mi opinión es que se impone. Capaz que para el técnico no. Sí, win es win. Pero sí lo que digo es, no es el caso. Merentiel que no estaba entre los mejores. Merentiel sí estaba entre los mejores. No, no por afuera. El tema es que lo corre a una posición que él pensó que iba... Deja de estar entre los mejores. Está bien. Y deja de estar entre los mejores. Cuando vos hablás de otra cosa, estás hablando de un nivel individual, no para jugar de lateral. Para mí... No lo puso Merentiel de arquero. Para vos, para afuera. Pero no lo puso Merentiel de arquero. Para vos, para jugar por afuera. El changuito Ceballos no está entre los mejores. Acabo de decir que para mí se impone. Sí, pero algo pasa con el changuito. Pero no es que lo está poniendo de 5 a Merentiel. Algo pasa con el changuito porque ningún técnico lo pone. Son momentos de... Ah, bueno, pero está bien. Por ahí no lo ven bien para arrancar de titular. Ah, bueno. Algo pasa con el changuito. No, no, sí lo vieron para arrancar de titular. Si no lo ponen ahora para jugar, para mí lo que toma es un capricho. Ahora... Segundo partido. Segundo partido. Lo que pasa es que Guido... Es que no podés perder tiempo, Lucas. Bueno, está bien, pero... Segundo partido de cara afuera. Capricho nuevo partido. No, yo creo que la idea en sí es decir, vamos a presionar porque qué pregono, ser protagonista. Sí. Ahora, todo tiene un trabajo, tiene un proceso. La idea es de ir a presionar y quitarle la pelota hacia arriba. Está bien de visitante. Boca hace un montón que no gana de visitante, Lucas. Cuatro partidos ganó en el año y perdió 10. Bueno, no es normal. ¿Cuatro de 22 en el año? No es normal, pero esto no pasa por Gago. Pasa por otro... Pero insisto que fuiste a buscar a Gago. No fuiste a buscar a otro técnico que sabés que es un pregoto tormenta. Esos dos, tres primeros minutos donde vos vas y decís, acá estoy yo. Pero después queda un montón de restos de partidos donde hay que corregir un montón de cosas. Totalmente de acuerdo. Y si Merentiel lo eligió ahí, porque lo habrá visto mejor. Y cuando entra el Changuito, fíjate que los partidos son de otro desarrollo. Son diferentes. Ya el resultado está bajo, donde vos tenés a Boca, le pasó con River. ¿Ok? Sí. Metió mano con el Changuito. Y con Argentinos entró ganando y tuvo las contras. Exacto. Con Argentinos es diferente. Entonces, hay momentos que por algo, como dice Ariel, necesita a lo mejor más partido, más continuidad y mucha más confianza para sacarse 30, 40 minutos. Si un jugador está mejor que el otro, tiene que jugar. No empieces. Pero nosotros estamos acá. Como que es chico, como que nadie lo pone. Muchachos, hay un tipo que te rinde. Aquí te voy a decir que uno está mejor que el otro. ¿Quién está mejor que quién? Ceballos está mejor que cualquiera que juegue por afuera. No lo sabemos. No lo sabemos. Bueno, entonces no opinemos. Es mi opinión. Es mi opinión. Es mi opinión. Es mi opinión. Y yo creo que como opino yo, opina el 90% de Secha de Boca. Que Ceballos, cada vez que entra, hace que para jugar por afuera, al lado de Merentier, que lo pone en una situación que no es la especialidad. Vamos a hablar un poquito de Merentier. Vamos a hablar un poquito de Merentier para tirarse. Ahora, ahora. La pileta. ¿Qué sé yo? ¿Qué querés que te diga? Me van a tratar de viejo meado. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no entiendo. Hay cosas que verdaderamente no entiendo. No entendí que digo. Vos llegaste a Boca. Tenés seis entrenamientos antes de ir a Tigre. Tigre, que yo lo veo siempre, tiene tres jugadores que conocía nada más. Cuando salió Tigre a la cancha, cuando salió Tigre a la cancha, conocía tres. Al arquero, a Florian Monzón, porque hizo un par de goles el último tiempo, y conocía el cinco a Pitín Cardoso. El resto no sabía quién es él. Con todo respeto, y después me desayuné en que hay algunos jugadores muy interesantes. Estaba último en la anual, Tigre. Bueno. A ver. Vos llegás a Boca. Físicamente no tenés que trabajar, porque venía de una pretemporada. No había hecho una pretemporada con Errón Boca. Entonces tenés seis entrenamientos. Tenés que hacer cuatro o cinco partidos. Jugá con la quinta, jugá con la cuarta, jugá con excursionista, hacía un partido con Temperley, hacía otro partido con Santelmo. No sé. Para hacer diez goles. Claro. Y para que vos puedas ver. Porque los videos te entregan imagen, naturalmente, pero no tienen sensibilidad. Vos tenés que estar ahí cerquita, viendo cómo se desarrollan los partidos. Si hubiese hecho esto, Gago, no cuatro arcos, trabajo mecanizado, mezclado, rondo, esas boludeces que hacen ahora. No tiene que cambiar todo el andamiaje del equipo en el entretiempo. Porque se equivocó. Si vos en el entretiempo cambiás todo, es porque lo del primer tiempo salió mal. Tigre no lo definió en el primer tiempo de casualidad. Le pudo haber hecho entre cinco y siete goles. Si les gustó el video, suscríbanse para más información y activen la campanita para mantenerse al tanto de las últimas novedades.